Desde el preescolar hasta el noveno grado, esta institución prepara y forma para la vida a más de 100 educandos mediante sistemas externos, semi-interno e interno y en diferentes etapas de estudio que para el reinicio del curso escolar funcionará como está establecido. Está la etapa propedéutica que se realiza los primeros grados dentro de la escuela y está la etapa pre-laboral que se realiza dentro de la escuela también, los grados a partir del quinto y está la preparación laboral ya en centros de producción y servicios donde ya los educandos ya funcionan y trabajan como un trabajador normal con un apoyo del mismo centro de producción y servicios. Ahí se desempeñan ellos y tienen la posibilidad de tener garantizado un empleo para su futuro egreso. Teniendo en cuenta las potencialidades y necesidades de cada grupo de niños, en la escuela se alisten las condiciones de vida y para la calidad del proceso docente educativo en la culminación del periodo lectivo en septiembre y la reapertura del nuevo curso en el mes de noviembre. No hay hacinamiento, los locales son amplios y a pesar de la amplitud que tiene cada uno se han distanciado en las mesas la silla y los docentes el igual. En los albergues también no hay hacinamiento. ¿Por qué? Porque las camas se han ubicado a metro y medio y metro para que no haya dificultades de ningún tipo. En el transporte escolar la escuela cuenta con dos guaguas, por tanto no va a existir hacinamiento al inicio del curso escolar porque está la distancia prevista para cada uno. Y todos saben que tenemos que usar el nasabuco. Todos los maestros se dieron a la tarea de la planificación de los sistemas de clase. También elaboraron hojas de trabajo para dárselos a todos los educandos y se hicieron las adaptaciones curriculares flexibles. Por tanto, cuando se comienza el curso de septiembre están todos los maestros preparados y en esta etapa, a partir del 22, que se incorporaron al centro, hemos tenido preparación individualizada. Con el amor, dedicación y cuidado que precisa la enseñanza especial, en la escuela Honolio Navarro Vasallo del municipio Cienfeguero de Cumanayagua se dispone, según corresponde, las diferentes áreas de estudio, trabajo, juegos y de vida para los más de 100 estudiantes que reinician el curso escolar 2019-2020 y se preparan para comenzar la nueva etapa educativa. Desde Cienfuegos, Naylet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.